Sus amigos, poetas algunos, estudiantes de medicina otro, recortaban cuidadosamente todo lo que escribía el poeta. En alguna ocasión, bueno, pues llegaban a llevar los trabajos a las tertulias y se armaban grandes discusiones. Pero realmente la gran discusión llegó en el momento en que él escribió una obra de teatro llamada El Pasado. Ahí hacía una profunda reflexión entre lo que es el humanismo, lo que es la ciencia y lo que es la educación. La argamasa de todos ellos lleva, decía, a la redención del hombre. Hubo aplausos, hubo lágrimas cuando el público pidió que saliera el autor. Había posteriormente una serie de mesas redondas, de discusiones en torno de la obra que realmente había sido un colosal éxito. Sus poemas, así fuera el que le escribió a una ramera, así fuera el que le escribió a la gloria misma, así fuera el que le escribió justamente a la mujer con que lo relacionaban, Laura, hacía secas nada más, así fuera el que le escribió a su gran amigo Juan de Dios Pesa. Todos ellos en algún momento dado provocaban la tertulia, provocaban la discusión, provocaban la reflexión.